¿Ustedes creen que si la burguesía llegara a gobernar a Venezuela, mantendría, por ejemplo, la gran misión en amor mayor? ¿La gran misión vivienda Venezuela? Ahora, ellos lo dicen aquí, lo dicen, solo que lo tienen escondido. Una de nuestras tareas, una de las tareas más grandes que tenemos nosotros en los próximos 30 días, 30 y piquito de días, es terminar de desenmascarar el plan contrarrevolucionario. Ese que el majunche dice que le va a quitar la R, ¿no? Para acabar con la revolución, él tiene razón. Es como cuando a Bolívar lo querían matar y andaba circulando por Bogotá en esos días de 1828, un volante que decía, en forma de verso, no recuerdo el verso, pero era terrible, estaba llamando a matar a Bolívar, que le quitaran, ajá, como el apellido Bolívar, pues comienza con la B y termina con la R, entonces decía, quitémosle la cabeza, la B, y los pies, la R, y quedará oliva la paz, porque él es la causa de la guerra, él es la causa de la tragedia nacional. Es lo mismo que dicen hoy de nosotros, es la misma burguesía apátrida, antibolivariana, ¡y jalabola de los yanquis! ¡El candidato jalabola de los yanquis! ¡Ay, majunche, tú no sabes con quién te has metido, porque tú no te estás metiendo con Chávez, te estás metiendo con la dignidad de los trabajadores de la patria, ¡de las mujeres trabajadoras! ¡A la bola! ¡A la bola tú, majunche! ¡A la bola! ¡Al wedação! ¡A la bola! Esto. Iba yo a decir otra cosa, pero no la voy a decir. No. Ahora, fíjense, desenmascaremos el verdadero proyecto de la burguesía. Es una de las más grandes responsabilidades que hoy debemos asumir nosotros. La clase obrera, el pueblo, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, los estudiantes, el gran polo patriótico, la juventud. Aquí está, este libro es muy bueno. Lo recomiendo, vuelvo a insistir. Fíjate lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Bueno, ellos dicen que es muy alto el número de empleados públicos en Venezuela. Lo cual es falso. Solo que ese es parte del paquetazo que le están aplicando ahora mismo a España. Y a Portugal, y a Grecia, y a Inglaterra. Esos países están quebrados. Pero ¿quiénes los quebró? ¿Quién los quebró? El capitalismo. La alta burguesía. La banca. Esa es la realidad. Fíjense lo que dice aquí. El número total de la población activa en Venezuela es de 13 millones y medio aproximadamente. Son números de marzo del 2012. Población económicamente activa. Aquí, 13 millones y medio. Entonces, resulta que el porcentaje de los funcionarios, funcionarias, yo diría más bien trabajadores y trabajadoras del sector público, de la propiedad pública, del servicio público, es de 14,2%. Grabémonos la matemática, ¿qué sería? El sector público en Venezuela representa hoy el 14,2% de la fuerza económicamente activa. La burguesía dice que eso es mucha gente. Que es un estado hipertrofiado. Que hay que reducirlo. Etcétera. Es el paquete neoliberal. Ahora, fíjense lo que dice el autor, que es un buen estudioso. Entonces, él dice, en Francia, la cifra de funcionarios públicos alcanza 21,1% de la población activa. 21,1%. Y no es un país socialista. En Canadá, 21%. En Suecia, 24,8%. Ahora, más adelante, hay una cita del artículo 211 del programa de la contrarrevolución que dice, así lo leo. Hay que impulsar mecanismos. Pongan cuidado a esto que, como decía un profesor que yo tenía, él estaba hablando y explicando. Y entonces decía, ojo al Cristo que es de plata. Era que ese tema iba para el examen. Era un buen profesor, era muy flexible, ¿no? Ojo al Cristo que es de plata. Uno anotaba, eso va para el examen. Bueno, entonces, dice aquí, ojo al Cristo que es de plata. Impulsar mecanismos consensuados, dice la MUT, que faciliten ajustar. Vean el verbo que utilizan tratando de ocultar, tratando de enmascarar lo que no se puede enmascarar. Que permitan ajustar el número de funcionarios a un nivel adecuado en cantidad y calificación para operar una administración pública con calidad en sus procesos y agilidad en las decisiones. Ese es el artículo 211 de su programa de gobierno, que lo niegue el majunchi. Ellos tienen como meta reducir la cantidad de trabajadores. Van a votar miles y miles de trabajadores. Bueno, van a votar no. Se van a quedar con las ganas. Porque aquí ganará otra vez la revolución bolivariana. Se van a quedar con las ganas. Pero esto hay que leerlo y explicarlo. Miren, miren, todos los días en la mañana, para la radio, váyanse para la radio desde las 5 de la mañana, con el librito este y otros más, y materiales. Porque no basta solo lo que llaman algunos, o llamamos el discurso de las barricadas, ese que enciende la pasión. Eso hace falta, claro, pero además del discurso y las ideas incendiarias de ese fuego sagrado que nos mueve, hay que profundizar en los argumentos para convencer a la mayoría de cuál es el rumbo que necesitamos todos en Venezuela. Incluyendo a la clase media, incluyendo a los sectores medios, y hasta los ricos, hasta los ricos, que no se quieren ir de Venezuela, y esta es su patria también, por supuesto. Por supuesto, les interesa que gane Chávez, porque nosotros somos garantía de estabilidad nacional, nosotros somos garantía de paz, somos garantía de desarrollo integral del país. Ellos son el majunche, y todos quienes le rodean, porque es otra cosa, ellos tratan de presentarse como lo nuevo, y resulta que detrás del majunche está nada más y nada menos que Acción Democrática. ¿O no es el candidato a la clase media? ¿O no es el candidato adecuado el majunche? ¿O no es el candidato copellano? ¿Quién es el candidato de Fede Cámara? ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato adecuado? ¿Quién es el candidato copellano? ¿Quién es el candidato a los golpistas del 11 de abril? ¿Quién es el candidato del imperio yanqui? ¡Ay, va a decir que él es lo nuevo! ¡Ah! 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 No te queda nada, nada, pero nada, no te luce nada de eso, chico. ¿Quién es el candidato de la patria? ¿Quién es el candidato de la clase obrera? ¡Ah! ¡Ah! ¡El candidato del futuro! Y Chávez no soy yo, Chávez somos todos y todas, camaradas, hermanas y hermanos. ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿Una hora? Miren, media hora apenas, ah no. Ahora es que me queda tiempo. Fíjate esto, mira, mira, mira lo que dice el artículo 295, Pedro León, fíjate. Disminuir el tamaño del Estado, así lo dice, habiéndose reducido la nómina de los servicios. Ah, mira las empresas públicas, mira lo que dice de las empresas públicas, estarán sometidas al mismo espectro que el aparato estatal. Dice así el programa de la MUD, leo, comilla, una vez analizado el complejo de empresas y tomando muy en cuenta las características de los mercados, los mercados en los que ellas participen, se fijarán los lineamientos de política, ahí lo que viene es privatización, eso es, y lo dicen por todos lados a lo largo del programa. Se tomarán, se fijarán los lineamientos de política acerca del futuro de cada empresa en particular, a vida cuenta de sus capacidades competitivas, presentes y futuras. Eso lo dice el artículo 260, que salga el Mahunche a negarlo, pues. Por eso es que él anda corriendo por ahí de pueblo en pueblo, y dice que ha recorrido 500 pueblos. Pero no se para a decir nada, y cuando se para mete la pata. Bueno, no es que mete la pata, es que por más que le digan, por más, porque yo creo que ellos tienen unos brujos que le andan haciendo así, tratando de que hable bien, de que diga algo interesante. Pero cuando él se detiene a hablar, dice lo que siente, pues. Por más que trate de enmascararse. ¿Ve? Porque lo que él dijo allá, en, creo que fue en Guayana, en un show, porque ellos montan un show, ¿eh? Ellos llegan y montan un show como una telenovela, pues. Es como una telenovela. Bueno, buscan unos extras y ponen una gente ahí, y él llega. Pero cuando él dice, cuando le dijo a los trabajadores socialistas, a los trabajadores patriotas y trabajadoras patriotas, cuando él le dice, jala bola, es porque eso es lo que él piensa. Para él, los trabajadores, o los, sí, la clase trabajadora que él concibe como trabajadora, ¿eh? Era la CTV, que aliada con Fede Cámara, y la alta burguesía, y los gobiernos alcahuetas de ADE y COPEI, le eliminaron las prestaciones a los trabajadores, y estaban entregando al país y la privatización de Cantebé, Biaza, Sidor, y no sé cuántas, Banco de Venezuela, estaban regalando al país. Esos son los trabajadores que ellos quisieran. Cuando llaman, jala bola, a los generales del alto mando militar, que son serviles, que se arrastran a Chávez, claro, ellos quisieran los generales de Plaza Altamira, los golpistas del 11 de abril. Por eso es que a él casi que le prohíben que hable, porque no puede ocultar, por más que pretenda hacerlo, su propia naturaleza, es un burgués, es un contrarrevolucionario, que ahora pretende, bueno, pasarse por progresista, centro izquierda, ¿qué centro izquierda vas a hacer tú, Majunche? Tú eres de la extrema derecha, eres un fascista, Majunche, ¿quién te lo va a creer? Nadie te lo cree. Yo creo que ni él mismo, aunque al final él puede terminar creyéndose su mentira y a lo mejor después de las elecciones, el Majunche solicita inscribirse en el Partido Socialista. A lo mejor porque él se va a creer que es progresista, pues. ¿Ve? Lo cual le sería negado, por supuesto. ¿Verdad? Porque lo que es es un fascista. Ahora, miren, por aquí yo tengo, además del libro, otro material, que, este no es, este sí es. Fíjense ustedes, este documento es el que está denunciando una parte de la oposición que les estaba comentando hace pocos días salió alguien, un dirigente opositor a denunciar el paquetazo neoliberal y a decir que él, aunque es opositor, no está de acuerdo y le preguntaron que por qué dijo, bueno, porque entre otras cosas eso nos llevaría a una guerra civil. ¡Gracias!